¿Qué es la patología oral? Y bueno, pues hemos invitado a un especialista en medicina bucal, que tiene además una maestría en ciencias odontológicas, tiene un currículo muy interesante, el doctor Oscar Eduardo Almeda Ojeda, y bueno, pues es un gusto tenerte aquí en el programa. Doctor, el gusto es para mí, igual, el estar aquí con ustedes es importante para poder transmitir un poco de lo que hay en el área de la patología y de la medicina bucal. Quiero que se queden porque vamos a hablar en qué consiste, cómo son, porque se dan, la frecuencia, cómo se diagnostican, y todos los aspectos más importantes y todo lo que debemos de saber acerca de estos quistes. Es muy común escuchar, ah, tiene un quiste, y un quiste, y un quiste, y un quiste. Este, para las personas que no están familiarizadas con los tecnicismos en el área, muchas veces se llegan a asustar cuando le decimos a un paciente, ah, es que por ahí identificamos un quiste, que el quiste periapical es el más común con nosotros. Los quistes los podemos definir como una, como una cavidad, obviamente una cavidad patológica con ciertas características desde el punto de vista histopatológico. Un quiste está constituido por una zona central, a la que llamamos cavidad, y que está revestida o no por una banda de tejido fibroconectivo y por tejido epitelial. El contenido del quiste, lo que está adentro, puede ser de diferentes tipos de materiales, puede ser desde líquido, sólido, o semisólido, o semifluido, o como gaseoso, exactamente. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los quistes es completamente, completamente diferente. En la región de cabeza y cuello existen muchos tipos de quistes con diferentes orígenes. En el tema que estamos tocando el día de hoy, pues corresponde hablar de los quistes de origen odontogénico, que representan el 90% de los quistes que se presentan en la región maxilofacial. De todos los quistes que puedan presentarse en la región que a nosotros nos toca estudiar, entonces los odontogénicos son el 90%, la gran mayoría. La gran mayoría. Lo bueno de esto es que la mayoría de los quistes son benignos. Como tú dices, no se vayan a asustar las personas que nos están viendo, ¿verdad? Aquí lo que yo siempre lo asocio a un quiste como a un área circunscrita precisamente por esta capa que tú mencionaste, como más bien tirándole a ser casi redondo, una redondez perfecta u oval, ¿verdad? Y eso pues es como una característica que nosotros pues podemos identificar y obviamente para dentro de toda la gama que debe de haber de quistes. ¿Cuál es la clasificación para los quistes odontogénicos? Bueno, los quistes se pueden clarificar de diferente manera. La clasificación más clásica o más común es dependiendo a su origen. Para esto tenemos quistes que los llamamos quistes con origen del desarrollo y unos quistes que llamamos quistes de origen inflamatorio. Las lesiones quísticas de origen inflamatorio son las más comunes, las que más frecuentemente identificamos en el consultorio. Tenemos diferentes quistes dentro de los que son de origen del desarrollo, como el quiste gingival del recién nacido, el queratoquiste odontogénico, que este es un quiste aunque es benigno, es localmente agresivo, tiende a destruir lo que corresponde al hueso donde se encuentra presente. Creo que tiene un avance muy rápido. Entonces va destruyendo, porque estos quistes aunque no son malignos, en realidad lo que hacen es como que van avanzando y van ocupando el espacio del hueso denso para convertirlo en un espacio vacío donde puede ser prácticamente fracturable. Y está destruyendo el tejido de soporte, porque el tejido esquelético, lo que es el hueso es el soporte. Exactamente. Otra cosa importante que quiero mencionar es que estas lesiones las podemos considerar como lesiones silenciosas. La mayoría de estas lesiones, a excepción de las que son de origen inflamatorio, no duelen. Exactamente. Las de origen inflamatorio, sí, ¿por qué? Porque tienen su origen en una reacción diapical, en la parte interna del, para los que no conocemos el tema, en la parte interna e inferior donde está el diente en el hueso, hay una reacción inflamatoria a consecuencia por la presencia de una lesión por caries. Entonces, la defensa del cuerpo, que es la inflamación, hace que unos restos epiteliales localizados en esa localización anatómica, que quedan ahí durante el desarrollo embrionario, se activen y estos restos de epitelio crezcan. Entonces, a excepción de esos, la mayoría de los otros quistes no presentan una sintomatología. Fíjate que aquí que es muy interesante que lo menciones, y bueno, yo aquí a lo mejor lo voy a hacer de una manera un poco más, más para el público, en el sentido de que estos quistes, pues prácticamente son inflamatorios, pero son, pues de origen infeccioso. Entran por una infección, por un descuido, a veces una pequeña caries que inicia como pequeña, se va descuidando y cuando nosotros no acudimos a que nos revisen, a nuestras citas de control, entonces no determinamos o no vemos la caries y en determinado momento va avanzando hasta que llega al centro del diente y empieza a infectarse. También hay unos que circunscriben o el contorno del alrededor o el contorno de los dientes y entonces todos estos quistes que son de origen inflamatorio en realidad son muy prevenibles si nosotros podemos acudir a tiempo antes de que estas lesiones por caries o estas pequeñas infecciones van progresando y van avanzando. Pero estas sí son causan dolor, estas sí causan dolor. Sin embargo, como dice el doctor, pues tenemos acá dos tipos de origen para estos quistes odontogénicos, que una son las inflamatorias, que son prácticamente muy comunes, ¿verdad? Son los más frecuentes. Son las más frecuentes. Y aquí lo importante es poder determinar cuándo no son de origen inflamatorio para ver qué son del desarrollo. Y estos quistes del desarrollo pues resultan muy interesantes porque obviamente pues también tiene su complejidad diagnosticarlo, si no es tan sencillo como a lo mejor los de origen inflamatorio. El diagnóstico, pues una parte clave que nosotros vemos para asociar un diagnóstico presuntivo a un quiste de origen inflamatorio, pues es la presencia de una lesión causada por la caries, ¿verdad? Cuando nosotros vemos una lesión, el diagnóstico en este caso es evidente hacia ese tipo de quistes. Cuando no vemos una lesión causada por la caries, bueno, existe el otro espectro de quistes dentro de los cuales pueden entrar en los diferentes diagnósticos diferenciales. No, y a veces este tipo de quistes inflamatorios, dependiendo del tamaño, claro, o de la severidad, con un tratamiento de endodoncia, pues pueden remitir, o sea, van desapareciendo. Hemos tratado temas tan importantes, pero de una manera un poquito aislada, donde hemos hablado, por ejemplo, de quistes de erupción, que son precisamente que se presentan en niños, vino una especialista en odontopediatría, y tenemos este video en el canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, donde ustedes pueden consultar. También el caratoquiste, que mencionó el doctor, que es realmente, pues, de los quistes, yo creo que el de avance más progresivo, más agresivo. Y tenemos el quiste dentígero, que es otro tipo de quiste, un tratamiento, un caso clínico. Quiero también hacerles una invitación para que vean los programas que nos ha dado, nos ha hecho favor el doctor de dar. Son prácticamente, pues, unos videos que están también en el canal de YouTube, que son imperdibles. Realmente son virales y representan a nivel, casi que Latinoamérica, una gran cantidad de vistas, de consulta de la gente que quiere saber y quitarse con muchos estigmas de lo que son el virus del papiloma humano, por ejemplo, en cavidad oral. Por ejemplo, la frecuencia de este tipo de quistes. Bueno, como lo comentaba en un principio, la frecuencia de los quistes de origen odontogénico es mayor en estos de origen inflamatorio. Aquellos asociados a una lesión por caries, a los que denominamos como quiste periapical, o quiste también residual. ¿Cuál es un quiste residual? Un quiste que no se nucleó, que no se retiró posterior a la extracción de un diente, que tenía una lesión radiográficamente periapical. Bueno, como comentábamos en un principio, los quistes odontogénicos representan el 90% de los quistes de la región maxilofacial. Dentro de estos, el quiste radicular o periapical, que es el asociado a una lesión por caries, es el más frecuente en la literatura, tanto a nivel mundial y nacional. Este seguido del quiste dentígero y del queratoquiste odontogénico. Un dato curioso que aquí tenemos en Durango, en la casuística, en distintos centros de referencia de patología y por parte también de un servidor y en la facultad de odontología, es que estos primeros tres datos de frecuencia están invertidos. Podemos decir que el queratoquiste odontogénico es el más frecuente, seguido del quiste dentígero y al final el quiste radicular. Comentaba en un principio que existía probablemente una explicación a eso. No es que sea el más frecuente realmente, sino como radiográficamente son los quistes que llaman la atención, el clínico es al que tiende a realizarle la biopsia. Por ende, al quiste radicular o quiste periapical, como es asociado y es evidente a una lesión por caries, seguramente el diagnóstico lo hacen directamente clínico sin referirlo al estudio histopatológico. Por eso los centros de histopatología no tienen esos casos y los datos se encuentran curiosamente invertidos. Es que es muy interesante porque al final de cuentas, los de origen radicular producido por caries, pues es como más fácil de controlar a nivel de consulta, porque pues como mencioné, pues a lo mejor con un tratamiento de endodoncia o a veces con una extracción y con antibiótico, pues remite. Pero los otros que son más grandes, pues en realidad es más difícil controlarlos y representan una mayor preocupación en el sentido de que pues hay que detener su avance, ¿verdad? Para que no sigan destruyendo el hueso. Aquí este es un espécimen que corresponde a un quiste dentígero. El quiste dentígero es un quiste que se forma a partir del folículo dental. Hay una acumulación de líquido entre el diente ya formado y este folículo dental. La acumulación de líquido genera presión hacia el tejido óseo y la presión hacia el tejido óseo promueve la resorción ósea. Entonces el hueso alrededor de este tejido se reabsorbe. Por lo tanto, existe más trasudado y exudado hacia el interior de esa cavidad que se está formando. Existe más presión hacia el exterior y se genera un ciclo de retroalimentación positiva en la que la expansión del quiste promueve la resorción ósea. La resorción ósea promueve más espacio para el quiste, más acumulación de líquido y más crecimiento del quiste. Estos quistes normalmente conforme van creciendo pues prácticamente desplazan o avanzan los dientes vecinos, ocupan el espacio del hueso, pero no se manifiestan hasta que ya son muy grandes. Y como no duelen, pues a veces las personas sí, ya cuando son grandes pueden provocar asimetrías. En algunos casos sí, como en el caso del queratoquiste ontogénico. Aunque el queratoquiste ontogénico tiene un patrón de crecimiento, no tanto de expansión, sino en sentido interno de la propia mandíbula hacia la rama y hacia el cuerpo. Se distribuye entre el tejido esponjoso, no en el tejido compacto. Aunque en ocasiones sí tiende a generar la expansión de corticales y la reabsorción de las raíces de los dientes que están involucrados. Por ejemplo, aquí tenemos la radiografía que corresponde a un queratoquiste odontogénico, donde podemos ver el compromiso prácticamente del cuerpo y rama mandibular del lado derecho, con ligera reabsorción de alguna de las piezas involucradas. El queratoquiste odontogénico tiende a generar un patrón de crecimiento interno multilobulado. Por eso vemos esas diferentes áreas en la radiografía. Una complicación del queratoquiste odontogénico es que en la cápsula, que es el tejido fibroconectivo que forma parte del quiste, además del revestimiento epitelial del quiste, en la cápsula se forman microquistes o quistes satélites. Entonces, muchas veces cuando se hace la enucleación, esos microquistes se quedan en el tejido óseo. Y a partir de esos restos que quedan, se generan residivas de ese quiste que ya se encontraba presente. Me parece excelente tu comentario. La verdad es que yo había visto de los queratoquistes que tenían una alta posibilidad de reincidir. Y yo decía, bueno, pero ¿y por qué? En realidad, bueno, pues el tratamiento de todos este tipo de quistes va a depender, obviamente, pues del tamaño, del tipo de quiste que sea, del tamaño del quiste, de la edad del paciente, del compromiso y de varios factores. Entonces, no es igual, pero normalmente es desde la enucleación. Es decir, retirar el quiste con todas las paredes o todo el contorno, todo lo que rodea. La enucleación, la marsupialización, que es abrir una ventana y tratar de drenar. Este, la descompresión. Existen varios tratamientos, ¿verdad? Existen diferentes tratamientos. Es dependiendo del tamaño del quiste. En lesiones quísticas pequeñas, pues se opta por la enucleación de manera inicial. Obviamente, hay características radiográficas que nos hacen pensar desde un principio en un queratoquiste odontogénico. No hay forma de saber qué tipo de lesión es hasta que se analiza al microscopio. Por eso es importante que cualquier lesión radiográficamente o clínicamente que veamos en la cavidad bucal, se realiza el proceso completo de biopsia, es decir, retirar la lesión y analizarla. No hay otra forma de saber si es granuloma, si es quiste dentígero o un queratoquiste odontogénico en una posición como si fuera un quiste dentígero. Por eso es importante, y quiero mencionarlo así, el estudio estopatológico. Muy bien, elaborar una, tomar una muestra o una vez que se hace la enucleación, este mismo diente que, por ejemplo, aquí mostrase una fotografía del diente donde se retiró, pues mandarlo a analizarlo, ¿verdad? Entonces, en base a eso, de manera inicial, en lesiones pequeñas, pues se opta por hacer la enucleación completa. En lesiones grandes, como la que vimos en la radiografía, se opta por generar una marciopelización que nos genera una descompresión hacia el hueso. Entonces, eso hace que la presión hacia el hueso ya no exista y el hueso comienza a generar hueso. La lesión se hace más pequeña y en determinado momento se puede hacer la enucleación sin dejar un defecto óseo tan grande. Entonces, y pensando en los microquistes que hablábamos, actualmente se están utilizando terapias tópicas, como el 5-fluoracilo, que es un antineoplásico, que se utiliza y se embebe la parte interna donde se retiró el quiste, se deja un día con una gaza. Este medicamento lo que hace es inhibir la proliferación de los restos de epitelio del quiste que pudiesen haber quedado en el hueso. Y esto disminuye la posibilidad de residiva. La posibilidad de residiva en un alto porcentaje. Aquí estamos viendo una fotografía histopatológica de un quiste dentígero, en la cual en la parte de mero arriba vemos a lo que llamamos el revestimiento del epitelio. El epitelio del quiste es un epitelio que recuerda el epitelio reducido del órgano del esmalte, que es el origen de este tipo de quiste. Generalmente está asociado a la corona de un diente que está retenido o que está atrapado. La verdad es que este tipo de tratamientos debe de ser multidisciplinario, porque requiere prácticamente de un cirujano, principalmente oral o maxilofacial, que retire obviamente un patólogo, que haga el análisis. Y se necesita también a veces un endodoncista que corte si están afectados o infectados, que hagan los tratamientos de endodoncia en los dientes que están comprometidos. Yo también a veces estoy involucrado como ortodoncista, he realizado tratamientos donde tengo que cerrar espacios o ferulizar, porque hasta con un simple toquecito se puede fracturar. Es una mandíbula que tiene un quiste muy amplio, donde ha destruido una gran cantidad de hueso. Pues el solo hecho de recibir un pelotazo, un joven, una persona, o un golpe puede fracturarse. Y en general una fractura patológica. Esta fotografía corresponde a un queratoquiste ontogénico, donde podemos ver la parte central de color más blanco, con unas pequeñas hebras. Esas hebras representan o corresponden a la queratina. El queratoquiste ontogénico es un epitelio que genera queratina hacia la cavidad del quiste. Lo que vemos de color morado, pues corresponde al epitelio de ese queratoquiste ontogénico, y más se hace a la periferia, al tejido fibroconectivo de la cápsula del quiste. Ahí en esa cápsula del quiste, en lo que se ve rosa en la periferia de la imagen, es donde restos de epitelio pueden quedar como microquistes, y a partir de ahí se generan las lesiones. Por eso la alta tasa de residiva de este tipo de quiste, además de que son destructivos, son muy residivantes. Pues bueno, este ha sido un programa muy enriquecedor, la verdad es que viene a contribuir bastante a lo que nos hacía falta, como un tema que es primordial para nosotros los odontólogos, y que también para que ustedes como pacientes sepan acerca de las diferencias de los quistes que puede haber en boca. Yo te agradezco tu presencia, Oscar, y bueno, te hago una invitación para que regreses aquí con muchos de estos interesantes temas que nos vienes a traer. Gracias, gracias. Hasta luego.